Muchas veces cuando me he ido de viaje o de vacaciones con mis amigos mucha gente me ha preguntado si a mi novio no le importaba que me fuese sin él y me he sentido como si a pesar de ser adulta tuviese que pedir permiso por hacer algo que me apetece hacer. Este año, como estoy viviendo fuera de Zaragoza pues tres días a la semana no estoy en casa, no estoy con mis hijos, no estoy con mi marido y mucha gente me pregunta y me dice ¿Y tu marido se puede quedar solo? ¿Es capaz de estar con los niños, la casa? Y dices, pues sí, claro. Cuando estaba estudiando en concreto en la universidad yo acababa las clases a las nueve y media, diez de la noche y para ir a mi casa tenía que cruzar el campus. Y es que yo iba todos los días con mucho miedo hasta mi casa hasta que no llegaba, abría el portal, me metía en el portal y cerraba porque siempre tenía el miedo de que llegara alguien y me pasara algo. Yo pensaba que era un poco exagerada muchas veces pero me he dado cuenta de que no, de que es una cosa que nos pasa a la mayoría de mujeres y claro, yo digo, si a todas nos pasa lo mismo es porque existe una posibilidad real de que no lleguemos a casa. Yendo al taller y bueno, pues queriendo hacer un arreglo pues llego, es mi coche, lo explico, de los papeles explico lo que quiero, lo que pasa y las preguntas van dirigidas a un compañero también masculino que había en ese momento y bueno, que no sabe lo que yo quiero del coche ni tiene ni idea de lo que le están preguntando y es como muy ridícula la situación de que me mire porque me pregunta a mí si tú eres la que traes el coche y tú eres la que le está preguntando. Cuando voy a un bar o a un restaurante con mi pareja y pedimos dos bebidas una con alcohol y otra sin alcohol a él siempre le ponen la bebida con alcohol y a mí siempre me ponen la bebida sin alcohol. Por parte de las familias escuchar el comentario de este grupo necesita un maestro hombre estaría muy bien que los cogiera un chico porque necesitan un chico esto siempre me ha llamado mucho la atención que se asocie la autoridad con lo masculino y a su vez la falta de autoridad con lo femenino me ha ocurrido y no una vez sino varias veces. Cuando mi hijo y mi hija han sido bebés y hemos salido a comer a un restaurante o a tomar algo con toda la familia o con nuestras amistades pues nos hemos dado cuenta que el cambiador de bebés en la mayoría de los casos está en el baño en el servicio de las mujeres entonces bueno pues casi siempre me tocaba a mí interrumpir lo que estaba haciendo o la conversación que estuviera teniendo para hacerme cargo de esa responsabilidad. Una tarde de familia en navidad que estamos todos de sobremesa y aparece el tema del fútbol en ese momento mi hijo considera hoy vamos a poner un partido en la televisión venga así vamos a verlo todos y comenzamos a hablar de las normas de las jugadas y aparece una jugada de fuera de juego en estas que digo yo ostras no he entendido nunca el fuera de juego ¿no? aparece mi tío en la conversación y hace se ría así todo explosivo y dice a ver, a ver es que no vais a entender el fuera de juego. Yo aparte de maestra soy música y fui a una tienda de música a la que solía ir pero ese día me atendió una persona que no me había atendido nunca y ese día yo quería comprar una armónica entonces cuando se acercó a mí para atenderme yo le dije que si tenía armónicas de una marca específica y él de una manera automática me respondió ¿y te ha dicho tu amigo de qué tono la quiere? Al salir de la sesión anterior del seminario de igualdad del centro profesorado coincidí con un conocido y hablando así un poquillo hablamos sobre la jornada y me comentó ¿participan hombres? Yo, imposible me pondría enfermo ¿sabes cuándo habrá igualdad? Igualdad habrá el día que yo vea una mujer botanera como son situaciones que no te la esperas no sabes cómo reaccionar me hace sentir diferente inseguridad, rabia desconcertada presión ¿por qué? porque ha pasado esto, ¿no? cuestionarte sorpresa incómoda una cosa como muy rara descentrada incredulidad parece injusto tristeza te hace sentir mal a mí me gustaría mucho que fuera esto de la igualdad que ojalá se pudiera considerar o fuera o sería un súper deseo que fuera una necesidad vital ojalá nunca asociaran mi género a una decisión que tomaran por mí pues a mí me gustaría que todo el trabajo que se está haciendo en coeducación desde distintos ámbitos sea eficaz me gustaría que viviéramos en una sociedad en la que los estereotipos no rigieran la vida de las personas que fuéramos libres de elegir ojalá en el futuro las mujeres fueran tomadas en serio fueran vistas como sujetos activos realmente y que toman sus decisiones y que tienen sus opiniones y que no hay por qué buscar la validación del hombre educar sobre todo a los chicos que las chicas no son un objeto de su uso y disfrute y respetar pues a cualquier cuerpo sea masculino o sea femenino una sociedad que realmente mire a las personas y no mire a su género me encantaría que se normalizase la situación de que todas las personas podemos tener un espacio independiente de nuestras parejas ver crecer una generación de chicos que estuvieran comprometidos con la igualdad no solo a través de los mensajes que le vamos sino que vieras que es un valor que ya crecen intrínsecamente con él y también me encantaría tener reuniones con las familias en las que hubiera paridad que sigamos en el camino de la igualdad para que esto de una vez cambie por todas a mí también me ha pasado la igualdad la igualdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.